No vuelvas, José. Oye, por otra parte, el señor Presidente del Congreso, que si ustedes quieren reformar la Constitución para mostrar el presupuesto, que adelante, que aquí le entra, que se dejen de discurso, que bueno, lo pueden modificar en estas próximas semanas, o se modifican el presupuesto el próximo año. Mira, mira, es muy sencillo, el Congreso del Estado trabaja bajo dos figuras. Iniciativas de ley o decreto, o dice la ley, leyes o decretos. Entonces, cualquier ley o decreto que entra para remisión a este Congreso, pues evidentemente es susceptible de poder modificarse. Es un tema no privativo de este año. Yo lo he sostenido durante los dos últimos años. Hay constancia en el medio de debates, lo he manifestado, que el Congreso del Estado no es una agencia de trámite para solo revisar o leer el presupuesto de egresos. Tiene que ser analizado en el contexto de un decreto. No hay que perder de vista que el presupuesto de egresos no es una ley, es un decreto el que se emite. Y repito, toda iniciativa de ley o decreto es susceptible de poder modificarse. Es un tema, repito, ya bastante añejo en esta legislatura. Nosotros hemos expuesto nuestros razonamientos jurídicos, pero bueno, ellos siempre se han opuesto a eso. No hay necesidad alguna de reformar ninguna constitución ni leyes reglamentarias, porque repito, es de primer año de la carrera de derecho. Es algo así que de inicio en el estudio del derecho, que cualquier iniciativa de ley o de decreto es susceptible de modificarse. ¿Por qué dice que entonces la ley no se los permita? Porque la ley no tiene que recibir, revisar y aprobar en ese caso. Miren, ha sido, yo por expresarlo en buenos términos, una especie de mito que ha creado la mayoría del PRI para no modificar las cosas cuando no les conviene. Pero repito, ustedes pueden revisar la reglamentación. Es una facultad constitucional de los legisladores que cualquier iniciativa de ley o decreto tiene que revisarse y evidentemente es susceptible de ser modificada. Eso no tiene ni siquiera motivo de gran estudio jurídico. Pero repito, es un mito, lo han creado así, es profeso. Yo nada más pongo como ejemplo, la Cámara de Diputados a nivel federal, hay constancia de ello, han modificado cuando lo han considerado pertinente el presupuesto de egreso de la federación, porque esto es un acto de soberanía. De tal manera que quien quiera crear un falso debate diciendo que hay que reformar la Constitución, pues está totalmente por ahí. ¿Y ese año lo modificarían entonces? ¿Usted podría modificar ese año el presupuesto el próximo año? No conocemos todavía el documento, yo no puedo adelantar vísperas, hay que esperar que llegue el documento. Por supuesto, yo quiero ser muy puntual, cualquier iniciativa de ley o decreto es susceptible de que la soberanía estatal que reside en el Congreso pueda modificar.